qué tal amigos cómo están tenemos este subwoofer de la marca divison el cual nos acaba de llegar es nuevo modelo de la familia master el modelo es el db mtr 6.5 de 4 doble bobina de 4 ohms en el cual ya lo tenemos disponible en méxico y hacer un boxing para que ustedes lo vean como viene desde que lo reciben ustedes cuando lo llegan a adquirir por aquí vamos a abrir rápido inicialmente vemos lo que es su hoja de datos técnicos los cuales importantes para que ustedes puedan diseñar una caja adecuadamente por acá tenemos lo que es su garantía la cual es importante conservarla para cualquier defecto de fábrica que tengan puedes hacer la válida con su distribuidor más cercano o directamente con nosotros en división y por aquí vamos a tener lo que es el subwoofer como ven viene muy bien protegido sus uniceles y por acá tenemos lo que es plástico protector contra humedad polvo se llegue a mojar etcétera aquí lo tenemos lo que es el subwoofer de 6.5 pulgadas en el cual es un cono de papel prensado prensado perdón lo tenemos aquí tejido una suspensión de espuma bastante amplia y muy funcional por acá podemos ver lo que tiene dos centradores esto la verdad es es algo algo bastante impresionante para un subwoofer de este través de estas características por aquí tenemos sus terminales tipo push y si alcanzamos a ver la bobina por ahí se alcanza a ver un poquito es una bobina de dos y media pulgadas lo cual créanme que para un subwoofer de estas dimensiones es bastante grande y por otro lado por aquí vamos a ver su motor su imán como pueden ver si es grande para el tamaño que es en el cual maneja 350 watts rms como podemos observar de este lado 700 watts máximos y nos indica aquí que es doble bobina de 4 oms el subwoofer de la marca división nuevo modelo ya disponible aquí en méxico y obviamente lo tenemos listo para que ustedes lo prueben lo escuchen y lo disfruten en sus sistemas de audio